El Tesoro Público ha reducido en 10.000 millones de euros su previsión inicial de una emisión neta de deuda pública de 110.000 millones recogidas en los presupuestos de 2020, fijándola en 100.000 millones de euros, un 9% menos que en 2020, y prevé una emisión bruta de deuda de 289.138 millones de euros, un 4,4% más que el ejercicio pasado. Así lo ha anunciado el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio. La previsión de que la emisión neta en 2021 se sitúe en 100.000 millones de euros frente a los 110.000 millones de euros que habíamos estimado cuando se elaboraron los presupuestos generales del Estado. Siempre es mejor una evolución favorable de la estrategia de emisiones para conseguir la credibilidad por parte de nuestros inversores. Además, ha avanzado que el Tesoro Público realizará en 2021 su primera emisión de un tercer trimestre o incluso después, con una referencia a 20 años y una primera sindicación de entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Nuestra idea es, durante este año, si no es antes, justo después del verano, poder lanzar un primer bono verde. Y aquí, pues bueno, nuestra idea en principio es ir a una referencia a 20 años. Respecto a 2020, ha explicado que fue un año excepcional tras tener que revisar en tres ocasiones sus previsiones como consecuencia de la crisis del coronavirus hasta cerrar con una emisión neta de 109.922 millones de euros frente a los 32.500 millones previstos inicialmente y una emisión bruta de 277.059 millones de euros, muy superior a los 196.504 millones de euros estimados en un principio.